A menos de dos meses para que el Tribunal Supremo Electoral convoque a las elecciones primarias del 2017, los partidos de la oposición cruzan por su mayor crisis interna, que demuestra, según analistas, la falta de un liderazgo que les posibilite la unidad y el consenso. Sí, eso sería lo ideal, la armonía y la cohesión partidaria. David Romero es separado del movimiento Fuerza y Esperanza por su actitud de insulto, por su actitud de ataque hacia la línea partidaria, a sus autoridades, hacia las diputadas y los diputados con expresiones realmente que no son adecuadas. En el Partido Anticorrupción PAC la situación se traduce en acusaciones y contraacusaciones de manipulación de planillas, exclusión y falta de transparencia. Y en libertad y refundación libre, la realidad parece similar con el ingrediente adicional que hay más inconformes. Yo creo que las personas que se han excluido a sí mismas es porque no comparten la ideología anticorrupción, es porque más bien están a favor de la corrupción y tratan y pactan con las personas que tienen sometido a este pueblo. Llamo a la cordura, tanto al compañero diputado Manuel Zelaya, con los diputados alrededor de él, del movimiento oficialista, a los periodistas, tanto Edras y David Romero, que busquen encontrar nuevamente los principios de nuestro partido. Se asegura que si las fuerzas de oposición no logran arreglar sus diferencias, el resultado que pueden obtener en los próximos comicios sería desfavorable. Guichermo Paz Manueles, 11 Noticias.